Cerca de 30 representantes de organizaciones culturales de Imbabura asistieron al primer seminario de gestión cultural comunitaria desarrollado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto con el programa Ibercultura Viva en el Complejo Cultural Fábrica Imbabura. Ibercultura Viva visibiliza las dinámicas culturales de cada región a través del estímulo de las creaciones artísticas, con énfasis en las comunidades en situación de vulnerabilidad. Este lealtariel es un llamado a ustedes para construir un proceso de vida donde la cultura es toda defensa de la vida. La Jornada de Instrucción fortaleció las capacidades de gestión y la articulación de las organizaciones culturales de base comunitaria para mejorar el desarrollo de sus iniciativas y su participación en los modelos de gestión de políticas culturales. El Gobierno de Todos